Las máquinas de soporte vectorial son una técnica de aprendizaje automático muy popular y fácil de usar con las implementaciones actuales. Hoy en día son el estado del arte para problemas de clasificación. Conocemos muy bien sus ventajas y también sus limitaciones. En problemas de clasificación queremos aprender un modelo que nos permita separar ejemplos de una clase de otra clase o de múltiples clases. Cuando nuestros ejemplos los podemos representar a través de vectores lo más fácil para separar dos clases es utilizar una línea. Para un nuevo ejemplo dependerá de qué lado queda de la línea para saber a qué clase pertenece. Support Vector Machine busca una línea muy particular. Esta es la línea que maximiza la distancia entre dos ejemplos de cada clase que no tengan elementos entre ellos. Los ejemplos usados para definir esta línea se le conocen como vectores de soporte, de ahí su nombre. Por supuesto las matemáticas para encontrar estas líneas son intensas pero nada del otro mundo. Por supuesto el argumento escala para cuando tenemos más de dos dimensiones como es nuestro problema de detectar objetos donde un descriptor hub tiene 900 dimensiones para imágenes de 48 por 48. Cuando nuestro problema se puede separar usando líneas decimos que es linealmente separable pero no todos los problemas lo son. En esos casos SM contiene un truco que es el de trasladar el problema a otra dimensión donde sí sea separable, como se muestra en la imagen. En resumen, para resolver el problema, Support Vector Machine puede aumentar el número de dimensiones de nuestros ejemplos. Sin embargo esto es literalmente un truco y SVM lo maneja a través de la definición de un kernel que transforma nuestros ejemplos. Algunos kernels comunes son lineal, polinómico, RBF, RBF, S. OpenCV incluye una implementación de Support Vector Machines que podemos usar. Lo que necesitamos pasarles son los ejemplos positivos y los ejemplos negativos. La variable TRAIN DATA y RESPONSE representan a los ejemplos positivos y negativos, mientras que la variable SVM PARENTS los parámetros de nuestra máquina. En este caso le pedimos que sea una máquina con un kernel lineal, es decir, no usamos el truco inherente a SVM y confiamos que las caras de las no caras sean linealmente separables. Le pedimos que use la implementación de OpenCV y finalmente dos parámetros del algoritmo. Sin embargo, estos últimos parámetros no tendrán un efecto, ya que usamos la versión auto, en donde el sistema adicionalmente calcula estos parámetros. Una vez que tenemos el modelo aprendido, podemos usarlo para predecir un nuevo ejemplo. Entonces, para que la máquina de Support Vector Machines aprenda a diferenciar caras de no caras, lo que le tenemos que pasar son ejemplos de estas y ejemplos de no caras. Para el primer caso, necesitamos recolectar una base de datos. En particular, como queremos usar un Descriptor Hawk, necesitamos que los ejemplos estén estandarizados en un tamaño. Una opción es recurrir a fotos, etiquetar dónde están las caras y extraer las caras. En este caso no serán estándar, por lo que tenemos que escalarlas a un tamaño definido. Para el caso de los ejemplos negativos, podemos usar una colección de fotos donde estemos seguros que no aparezcan caras y cortar de manera aleatoria segmentos del tamaño adecuado. Extraer su Descriptor Hawk y utilizarlo como caso negativo.